Hola amigos latinoamericanos, yo soy Gerardo Porteni, presidente y fundador de cinco fundaciones dentro de las cuales se encuentran Pink Life, Pink Life Racing, Young Men for Gender Equality, Green Life y Life Republic. También tengo una impresa social y me dedico a que todos nosotros, hermanos latinoamericanos, podamos vivir en un mundo de equidad. Yo soy Talento Latino. ¡Gracias!